El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entregó resultados de las acciones desplegadas por el ente investigador en el departamento del Cauca contra las disidencias de las FARC que estarían involucradas en las últimas acciones delictivas en este departamento. En un trabajo articulado de la Fiscalía con el Ejército, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, se han dado contundentes golpes contra las disidencias de las FARC, dijo el fiscal. La Fiscalía esclareció el homicidio del ex coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de las Delicias, José Albeiro Camayo Huetio, perpetrado el pasado 24 de enero en zona rural del municipio de Buenos Aires. Por ese hecho, se expidieron dos órdenes de captura en contra de Jaimes Alberto Peña Pizacué, alias Beto y un menor de edad, que serían los presuntos responsables de ese crimen. Esa columna también sería la responsable del ataque que sufrió la Guardia Indígena del Resguardo de las Delicias, en ese mismo municipio donde una persona murió y otra resultó gravemente herida el pasado 14 de enero. El desarrollo de la investigación permitió la identificación de dos presuntos integrantes de esas disidencias, por las cuales se emitieron órdenes de captura. Por eso estamos resolviendo los casos relativamente, pues muy rápido, como les he dicho. Entre el año 2020 y 2022, el avance de esclarecimiento de estos homicidios en el Cauca, de estos masacres en el departamento del Cauca, es del 88.24%. Creo que es una cifra muy impactante desde el punto de vista de lo que ha venido ocurriendo en el Cauca 2020-2022.